Una cita a las sienes de Tengo en Madres Desde la esquina no me debe venir Esa es la que viene a mí Lo sigo en la sombra por toda madre Por toda madre La cocaína tendrá que venir Desde Colombia directa madre Por la embajada tendrá que pasar Hasta las manos tendrá que llegar La cocaína tendrá que venir Desde Colombia directa madre Al viento y al aire se las partiré Entre la mierda la venderé Entre la mierda Entre la mierda Me pasa paquete en la barra del bar Con mucho cuidado hay que disimular Cojo paquete y empiezo a correr Esta vez si me cogen no sé si saldré No sé si saldré La cocaína tendrá que venir Desde Colombia directa madre Por la embajada tendrá que pasar Hasta mis manos tendrá que llegar La cocaína tendrá que venir La cocaína tendrá que venir Desde Colombia directa madre a mí Al viento y al aire se las partiré Entre la mierda la venderé Entre la mierda Entre la mierda Entre la mierda Entre la mierda